Dirigente del partido FP, que es la fuerza del pueblo. Ese señor tiene el tupé, los cocos, los timbales, de decir, los dirigentes del PLD fueron al gobierno a hacerse rico, pero... ¡Buen carajo a la vela! Y él... Pero, y usted no se hizo millonario, usted no se hizo rico. ¿Por qué? Por eso que dicen que yo soy enredado. ¡No! Ese que está ahí, ese señor, que lo que le hizo fue daño al país, porque vino con una bendita estrategia de seguridad ciudadana, de los benditos barrios seguros, que nunca fueron seguros, barrios inseguros. Cuando estaba usted, señor Franklin Ranciere, ojalá que se me olviden hasta los apellidos. Mencionar a este hombre, la lengua se le traba a uno. O usted no recuerda la prepotencia de aquellos afiches, usted enseñando el anillo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es necesario, usted está enseñando un anillo, pero yo voy más lejos, no es ahí que me quiero quedar. Ese que dice que los plebeístas se enriquecieron, el primero que lleva los bolsillos timbí, ahora me gustaría que la Procuraduría General de la República, después de esas declaraciones, despiadada, insolente, imprudente, y no tengo más calificativo, y lo voy a encontrar si no lo tengo, de ese hombre que andaba con tres motorizados delante de él, con cuatro y cinco guaguas detrás de él, y petas, con militares armados, hasta los dientes, que usted no se le podía acercar, porque la prepotencia, la arrogancia, la ignorancia de la pobreza que tenía, le llevaba a tener todo eso, porque sólo un pobre, un pobre mental, podía andar con la perafernalia, parafernalia, perdón, que andaba ese sujeto, ese señor, que mire lo que dice hoy, y eso me infurece, cuando veo que se enriquecieron, o que se enriqueció, y viene ahora a echarle una vaina, a los compañeros del PLD, pero la verdad que el PLD ahora mismo está flojo, está débil, y cómo deja que este hombre le diga eso, y no le responde contundentemente, cómo no le responden, a ese que se benefició, que fue ministro, de interior y policía, y en los barrios, hizo un disparate, con los barrios seguros, más inseguros que nunca, el funcionario, más prepotente del gobierno, del buen gobierno, del presidente Fernández, y hombre como ese, este país no lo necesita, y menos que vengan a hablar, después que se jactaron, jactaron en buenos restaurantes, viajando mucho, comiéndoselo todo, porque ese se la come solo, lo demás no, lo demás eran de comer, para comer todos juntos, por eso no se comía solo, y yo, le digo una cosa, ese hombre en este país, debería ser persona no grata, después de esas declaraciones, termino diciendo, que bueno, Franklin Almerda, Ranciere, como dirían en el sur, después que tú tienes, esa barriga jarta, esa panza jarta, venir, a criticar, y con los bolsillos, y con los bolsillos,